Las autoridades de migración y extranjería informaron sobre los horarios de atención al público en la temporada navideña, fin de año y año nuevo, para agilizar los trámites que hace la población en la temporada más grande de todo el año. Un saludo fraterno a las familias nicaragüenses de parte de la Dirección General de Migración y Extranjería. Un año más nos preparamos para brindar servicios seguros, ágiles y ordenados en cumplimiento y alineamiento de nuestro buen gobierno. El día de hoy, para darles a conocer los horarios de atención de todas nuestras oficinas a nivel nacional, en el caso de la sede central, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, de lunes a viernes, todos los días vamos a estar atendiendo. Para atender los días domingos tenemos abiertas el trámite de Metro Centro y las Américas con horario de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Este horario incluye los días 25 de diciembre y primero de enero, para que las y los que necesiten hacer trámites esos días, vamos a tener abiertos. En lo que respecta a las oficinas a hacer trámites a nivel nacional, los horarios son de 8 a 5 de la tarde, de lunes a sábado. Y para los puestos fronterizos, recordemos que estamos experimentando flujo alto en esta temporada, cumpliendo con nuestro plan de trabajo especial. Vamos a atender, en el caso del aeropuerto, Guasaule, El Espino, Las Manos, Corinto, Leymus, que son los puestos terrestres, las 24 horas, todos los días del mes. En el caso de Peñablanca, tenemos un horario especial de las 6 de la mañana hasta la medianoche. Esto puede cambiar siempre que se coordine con las autoridades migratorias costarricenses. Para los puestos fronterizos de San Carlos y San Pancho, tenemos horarios especiales de 7 de la mañana a 5 de la tarde y San Juan del Sur de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Siempre brindando la mayor atención con esmero, con amor, con cariño a nuestra población y esperando que en esta temporada nos visiten turistas y lleguen ciudadanos nicaragüenses a visitar a su familia. ¿En esta temporada, cuáles son los trámites que más solicita la población? Sí, recordemos que los trámites más demandados, pasaporte ordinario para los nicaragüenses mayores y menores de edad, también tenemos la solicitud de visas de salida para los menores de edad nicaragüenses, la solicitud de prórroga de estancia en el caso de los ciudadanos de otras nacionalidades que permanecen en nuestro país por diferentes motivos, y otros servicios que se añaden también a la lista que nuestra institución brinda. ¿Para esta temporada es normal mirar todo este flujo de ciudadanos buscando los trámites que usted acaba de mencionar? Así es, así es, y nos sentimos contentos, ¿verdad? Porque tenemos más personas haciendo uso de los trámites que nuestro gobierno brinda. Es natural que se nos incremente, en el caso del aeropuerto tenemos un incremento de flujo miratorio, gracias a Dios, Peñablanca también y el Guasable, y para ello hemos reforzado la tensión en los puestos fronterizos, en la sede central, y esperando de que todo nos salga bien. ¿La población puede hacer también algunos trámites en línea? Así es, es importante mencionar, a partir del mes de octubre de este año, nuestra institución está haciendo uso de la solicitud de trámites con cita, pueden acceder a cita.migo.gob.ni con el objetivo de que soliciten su cita y podamos atenderles de forma rápida y ágil, ¿verdad? Para no tener atrasos. Para Noticias 12, Gloria Campos.